y la técnica de papel periódico. Hoy iniciamos este curso y hoy culminamos hoy en este curso de la sala didáctica ya multiplicado aquí en la zona. Para ello tenemos la presencia de, no me he perdado, a permitir presentar a los presidios, a las personas que nos toman con su presencia. Tenemos nuestra concentración del profesor Perfecto Lara, que es nuestro jefe de los servicios nacionales de esta región que va a caer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adelante. Adelante. Gracias.